una preciosidad rio de jamao aquí boca de jamao aquí se bajan unos bañales del río lindo y ah 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 ¡Gracias! Ahí están. ¡Gracias! ¿Me gustó? Sí. ¡Vamos! Mira. Sí, gracias. Sí, lo vamos a llevar. Ajá, ajá. Muy bonito. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Gracias. ¿Querían la presidenta? Sí, por favor. ¿Verdad? Sí. ¿Arriba no tiene? No. No está buena, a ver. No. No está buena. Sí. 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 Gracias. ¡Qué guau! ¿Pero qué más comparte, allá ni a mí? No me comparte nada. No había refrescos. No había refrescos. Ahí hay un rico refresco. Ahí hay un rico refresco. A lo mejor todo el chaco no lo hace. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Estábamos bien. Sí. 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 Jan, a que me grabé. Yo no lo ve. Está grabando ya. Sí, mi pueblo es amado. Compartiendo. Muy bonito, muy poquita suave. Cervecita para el calor. Y allá para acá. Más lejito. Ahí aquí. Ahí aquí. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.